¿Eres tacaño con tus futuros? Cuando se trata de educación financiera, sobre todo si es de inversiones, lo último que debería hacer es ser tacaño. Nunca olvides que obtendrás lo que pagas. Hoy cualquiera dice ser un experto, maestro de finanzas o inversionista. Así que, cuando se trate de buscar a un maestro en inversiones, pregúntale esto. ¿Inviertes a diario? Si la respuesta es no, sal corriendo de ahí, sin nada de peros. Pero si la respuesta es sí, pregúntale si son exitosos. Pregunta si su fuente de ingresos de inversiones supera a la de las clases. No sabes la cantidad de expertos que hay quienes han perdido su capital o simplemente no invierten porque sus cursos les generan más dinero que la inversión. Aquí la analogía es si aprenderías a lanzarte de un paracaídas con un instructor que no se lanza a diario en sus paracaídas. Ahora, número dos. Pregunta si es barato su curso. Cuando un curso de finanzas o de inversiones es barato, pienso que lo hacen porque no tienen valor o calidad. Así que compiten con el precio. Algunos expertos dicen que sus cursos son baratos porque no quieren exprimir a sus estudiantes o porque ganan muy bien con sus inversiones. En ese caso, también salgas corriendo. ¿Por qué? Porque nadie entregaría un Maserrati a un precio de un carro chino. O si lo entrega, ese Maserrati no va a funcionar. Y número tres. Pregunta si después del seminario o del curso te puedes quedar a ver cómo él invierte realmente. Si te da la sensación de que tu profesor no permite que lo veas en acción, entonces piénsalo dos veces. Porque los que pueden, lo hacen. Los que no pueden, es posible que solo venda cursos. Espero que te haya gustado la lección y búscate un buen mentor. Chao, chao. Chao. Chao.